Hola, ¿qué tal Marta? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Son las 7 de la mañana con 4 minutos. Sí, existe mucha expectativa por la reunión que mantendrán esta tarde los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos y de Venezuela, Nicolás Maduro, acá en el Palacio de Carondelet, en Quito. Una reunión que por lo complicado del asunto se convierte en una cita histórica y por ello poco a poco periodistas de medios internacionales, en su mayoría de Colombia y de Venezuela, empiezan a llegar a Carondelet para llevarle al mundo los resultados de este diálogo en el cual el objetivo es poner fin a los problemas existentes entre las dos naciones, producto del cierre fronterizo. Desde muy temprano se evidencia ya el interés que está generando esta cita presidencial, en la cual hay que decirlo, Uruguay también juega un papel importante, por ello Tabaré Vázquez, el presidente de esa nación, estará presente en el encuentro. Junto a Ecuador han sido los dos países que tomaron la iniciativa para buscar una salida a este impase. Es más, conocemos que el canciller de la República, Ricardo Patiño, viajó la semana pasada a Venezuela y Colombia para generar este acercamiento. De acuerdo a lo planificado, el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, llegaría al aeropuerto internacional Mariscal Sucre en Tababela aproximadamente a las 10 de la mañana. Inmediatamente se trasladaría al Palacio de Carondelet, acá en el centro de la capital, para acompañar al presidente de la República, Rafael Correa, en el habitual cambio de guardia. A las 12 del día se prevé el arribo del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien tras su llegada tiene planificado colocar una ofrenda floral en la tumba del Mariscal Sucre, en la Catedral Metropolitana, junto al Palacio de Carondelet. Luego de este evento, el jefe de Estado venezolano ingresará al Palacio de Gobierno, mientras que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, llegará a Tababela a las 13 horas con 30 minutos, e inmediatamente vendrá hasta Carondelet para formar parte de esta reunión. La reunión entre los jefes de Estado arrancará, entendemos, aproximadamente a las 14 horas. Se prevé que dure al menos 4 horas, pues para las 6 de la tarde, repito, para las 6 de la tarde se ha programado una rueda de prensa, en donde se darán a conocer los resultados de esta cita. Pero, ¿qué originó este impase entre los dos países? Nuestro compañero Winter Velázquez nos ha preparado un informe, en la cual nos resume lo que ha sucedido hasta este momento. Veamos. La crisis entre ambos países se inició a mediados de agosto. Se originó a partir de un ataque que sufrieron militares venezolanos. Según Venezuela, un grupo de contrabandistas colombianos los atacó. Por esta razón, el presidente venezolano Nicolás Maduro ordenó el cierre de un tramo fronterizo. Según las autoridades, 100 personas fueron arrestadas por vinculación con grupos irregulares. Tras el cierre fronterizo, alrededor de 1.400 colombianos fueron deportados, mientras que otros 18.000 cruzaron por voluntad propia. A esto se sumó el decreto de estado de excepción en 10 municipios fronterizos, decretado por Venezuela. Situación que conllevaba a mayor control de fuerzas armadas en la zona. Hace poco, ambos presidentes llamaron a consulta a sus embajadores. Frente a esto, los dos mandatarios realizaron declaraciones fuertes. Santos manifestó. El papel del presidente muchas veces es el papel de bombero. Y me toca como presidente apagar muchos incendios. Estoy tratando de apagar un incendio por allá, en la frontera. Porque hay pirómanos del otro lado. Y lo que quiero es apagar el incendio. En Twitter, Maduro manifestaba. Soy un obrero presidente Santos. Y me siento orgulloso de serlo. Me da alergia la oligarquía. Añadió además, hoy, vi al presidente Santos fuera de sí. La cara se le abrió y aparecía Santander con todo su odio. Maduro también decía, me reuniré en el lugar que usted quiera. Allí deben estar los presidentes de CELAC y UNASUR. Pero tengo la sensación en el corazón que el presidente Santos no se quiere reunir. Santos y su réplica. Una reunión presidencial entre dos jefes de Estado requiere un mínimo de preparación para ser exitosa. Estoy dispuesto a reunirme para que tomemos decisiones y soluciones concretas. No solo para la foto. En medio de la crisis, el pasado 13 de septiembre, Colombia anunció la violación de su espacio aéreo. Hoy, Maduro y Santos se hacen presentes en Quito para solucionar esta crisis que lleva poco más de un mes. Siete de la mañana con siete minutos, amigos televidentes. Continuamos en vivo y en directo. Solo para finalizar, recordar que días atrás ya se generó un primer acercamiento entre las cancilleres de Colombia y Venezuela. Se observa también ya presencia de policías acá en el centro histórico de la capital. Nosotros vamos a estar pendientes de lo que suceda y en nuestras próximas emisiones les tendremos más detalles de esta cita presidencial. Rezo contigo, Carlos Luis. Muy buenos días.